Música Darte la enhorabuena porque la cuenta de la policía es líder mundial por delante del FBI. Somos líderes mundiales en lo cuantitativo, pero yo creo que es mucho más importante y yo valoro mucho más lo cualitativo. Es decir, al margen de las cifras, que son realmente impresionantes, con 865.000 seguidores, yo valoro mucho más lo que aportamos, lo que logramos aportar a través de la web 2.0, pero creo que es mucho más importante que las cifras en sí. O sea, que esa calidad de la que hablas es una gran responsabilidad. ¿Hay miedo? No, hay responsabilidad. Miedo no, miedo al riesgo. Si hubiera sido miedo, ese es un problema que tienen muchos normalmente, es el miedo al riesgo. De, ojo, no la uses que la vas a pifiar. Ojo con lo que pones que va a haber problemas. No hay no vallas que es incontrolable. Entonces, acaban no haciendo nada y pasa lo que pasa. Entonces, que si no hacéis nada es como te equivocas seguro. Bueno, de hecho, vosotros tanto estáis haciendo que habéis recibido una serie de premios. Uno de ellos es el IRREDES por vuestra labor de difusión de las leyes. Tenéis un gran seguimiento social y, bueno, en un momento dado en que la policía, yo creo que no tiene un gran seguimiento social, igual no tanto como vuestra cuenta de Twitter, pues por lo que estamos viendo últimamente en la televisión, ¿no? Hay mucha controversia y hay un gran conflicto con la actuación de la policía. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta dualidad? Por aquí estamos tan bien y por aquí estamos tan mal. Es que no estamos tan mal. Es una trampa que siempre caemos en la minoría ruidosa frente a la mayoría silenciosa. Es decir, que lo que pase con 10 personas acabe copando los medios informativos y al final dándote una imagen absolutamente distorsionada de 47 millones de españoles es absolutamente falso. Lo bueno de las redes sociales es que nos ha puesto a cada uno en su sitio. Las fantasías, todo lo demás, todo lo que la gente es muy fácil de hablar, de percibir y demás, resulta que ha llegado a las redes sociales y que no lo ha cuantificado. Ha dicho, vamos a pasar lista. Yo te puedo pasar lista de cada uno. Y es lo buenísimo que nos ha reflejado y que nos ha dicho, oye, yo siempre digo, no hay identidad más social que la policía. La Policía Nacional en este caso, ¿vale? Pues la policía de todos los ciudadanos. La policía es la identidad más social y, por tanto, más querida. O sea, yo, francamente, muchas veces pregunto, ¿hay alguien que haya querido ser policía? Yo siempre he querido ser policía. Bueno, yo todavía sigo queriendo ser policía. Me encantaría ser policía. Yo creo que por el bien de la policía mejor que no lo sea. No sería capaz de pasar sus estrictos procesos de selección y me encantaría. Yo creo que es un honor y es una misión, es una labor fantástica. Pero yo siempre digo, es una labor que todo el mundo reconoce, el entorno global de la sociedad, al margen de imágenes que en el fondo decimos, oye, pues a la gente puede chocarle, porque son imágenes visuales muy concretas, pero todos sabemos la responsabilidad, el compromiso, la labor social y la importancia y la necesidad de la policía como entidad o como misión en general. Entonces, dentro de esa labor social hay un código, ¿no? ¿Hay alguien ante quien tú tienes que responder? Yo sí, por supuesto. Y la policía también. La policía está ante su gente, los ciudadanos. Afortunadamente es mi policía, por un lado, yo porque trabajo en ella. Es mi policía porque yo cada vez que veo un policía, es una policía como persona, digo, oye, es mi policía. Y es mi policía porque debe responder ante mí como ciudadano también, por supuesto. Y yo creo que no hay entidad que responda mejor ante los ciudadanos que las policías. La policía, bien de un color de uniforme o de otro, pero, oye, es algo maravilloso contar con ellos. No hay otros colectivos profesionales que también, por supuesto, lo hacen muy bien, pero déjame hablar y presumir de lo bien que lo hace la policía. Y recuerdo que no soy ni policía ni funcionario, soy consultor de comunicación. Bueno, cuando cogiste esta cuenta, ¿te dieron libertad absoluta o te marcaron una serie de caminos que tenías que seguir? ¿Libertad absoluta? No. La palabra es confianza. Confianza plena. ¿Vale? Confianza por mi brazo profesional, confianza por mi labor hecha previamente, confianza por mi responsabilidad. Paulatina, no nos vamos a engañar. ¿Me la he ganado plenamente? No, tampoco. Porque luego, en el fondo, yo debo rendir cuentas, debo demostrar mi responsabilidad y mi compromiso y mi buen hacer profesional. Porque si llego a estar en un club privado, haré lo que me diera la gana. Si llego a estar en una empresa, idem. Pero al final nos llevemos al ciudadano y no debo olvidar eso. Que tengo unos objetivos y que lo hago de una forma distinta, pero no olvidemos el compromiso que tiene la policía. Y que yo digo, acabo actuando de una forma en la cual yo digo, oye, si me pregunta el jefe, ¿por qué has hecho esto? Y me pregunta el director general de la policía, oye, Carlos, ¿no crees que nada lo has hecho mal? O me dice, Carlos, ¿lo has hecho mal? Me gustaría explicarlo. O sea, ¿tú notas una diferencia entre quizás tus trabajos anteriores y otras empresas que estarán al frente de esta cuenta en concreto? Sí, bueno, por supuesto. Una entidad privada está orientada a los clientes, pero sobre todo a la cuenta de resultados. Al final es inevitable. A la cuenta de resultados, al consejo de administración y demás. He trabajado para más instituciones públicas, que también desgraciadamente tenemos el cáncer de que al final, oye, los directivos. Pero este es un proyecto genial, porque yo me debo a los 675.000 tuiteros, no, a los 865.000, perdón, no me he dado la cifra. Y luego no solamente eso. Me debo a los ciudadanos en general, a los 47 millones. Entonces, debo intentar hacerlo lo mejor posible para lograr alcanzar esos retos, ser útil en definitiva a sus ciudadanos. Hay, bueno, ha habido varios, aparte de que tienes mil menciones diarias. Más, más, bastante más. O más de mil menciones diarias. Tengo unas 3.000, entre 2.500 y 3.000, el socialbro dice que tengo más, ¿vale? Yo quiero pensar que no, y que me está sumando ahí alguna más, pero 2.500, 3.000 menciones diarias sí que tenemos. Ha habido algún tuit que ha sido especialmente candente, ¿no? ¿Me podrías poner algún ejemplo de alguno que realmente te haya quitado el sueño incluso? Sí, sí, sí. Desgraciadamente, respuesta a Jotdown, por torpe y por memo, por no saber hacer mi labor bien, que es responder, pues, hice un mensaje que me salió equivoco, que ponía justo lo contrario de lo que quería decir. Y que, bueno, me dejó tres noches sin dormir. Es inevitable al final, ¿no? Y sobre todo, porque en el fondo, la gente dice, oye, eres un imbécil, has escrito fatal, pero sobre todo dices, oye, puede haber alguno que quiera malinterpretar que ha sido la institución la que responde. Y todo el mundo debe saber que el error no. El error no es de la institución, es del memo que ha puesto el mensaje, ¿no? Ha sido simplemente, es una anécdota, no la debe sacar de quicio, pero es una anécdota divertida, con el tiempo, pero entonces la sobredimensionas absolutamente, porque, claro, ese día igual recibí 8000 tweets. Muchos me felicitaban, pero me han dado igual, yo al final yo sé que se sale fuera de, ¿no? Absolutamente. Pero, claro, recibir 8000 menciones en un día, pues, muy pocas instituciones en el mundo reciben 8000 menciones al día. Aunque sea las menciones de algo que tú consideras una metedora de pata. Obviamente, a mí no me gustaron, no me gustó nada, es esa obredimensiona, es una anécdota, ¿eh? Hoy en día de hoy, que a todo el mundo le encantó andar la anécdota, menos a mí, menos al jefe, el tuyo, y menos a la institución, en definitiva, ¿no? Luego el resto, pues, oye, si lo quieres sacar de quicio, por Dios, es el fin del mundo, o si te lo quieres tomar a WhatsApp, como la inmensa mayoría, menos, ya te digo, nosotros, pues, vale. O sea, que realmente eres lo que hablábamos, ¿no? Esa funcionalidad, esa colaboración ciudadana en el uso de las redes sociales, realmente se está utilizando para denunciar, para localizar a delincuentes, eso es un éxito, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Bueno, tiene sus riesgos, sí, por supuesto. Tiene sus riesgos, sobre todo por nuestra parte. No saber utilizar bien esa herramienta tan potente. Tenemos una herramienta tan buena, tan potente, que si la utilizamos mal, si abusamos de ella, si seamos muy cansinos con el público, perderíamos esa eficacia, en primer lugar. Podríamos confundir al ciudadano. Tenemos que saberla utilizar para ser eficaces, ser responsables, ser interesantes, ser muy útiles, ¿no? Solo en enero, para que sois sin idea, perseguimos a tres objetivos peligrosos en España, los tres aparecieron. Y esos tres que aparecieron, al final les dices, oye, pues es por algo, ¿no? Ese respaldo masivo de la gente que fue básico. Primero con el retuiteo, con compartirlo en sus muros de Facebook. Batimos todos los récords. Pues para que te hagas una idea, un tuit nuestro llegó a tener, si no recuerdo mal, 4.820.000 impactos. Es una barbaridad. Un solo un tuit. Luego, pues, fue compartido en Facebook, yo no sé si 6.300 veces, un millón de impactos. Una barbaridad en el fondo, ¿no? Lo más importante es que luego hubo llamadas y nos permitió terminar esa parte de la aparación para detener a ese objetivo tan peligroso. ¿Y ese respaldo social lo notas también entre los compañeros que tienes en la policía? ¿Los policías están de acuerdo? ¿El Cuerpo Nacional de Policía está...? La mayoría sí. La mayoría entiende en el que hay una misión, en el que hay un objetivo y que queremos llegar a un público que es muy distinto al nuestro. Y ese público es inevitable que al final digamos, oye, pues es un público al que hay que hablarle de otra forma, al que transmitirle el mensaje. Yo le llamo peajes. Esos son peajes que pagamos nosotros inevitables para llegar a un destino que es la utilidad, la eficacia, el servicio público, la comunicación eficiente e inteligente. Ese tono desenfadado igual del que hablamos podría ser una corta pisa, ¿no? Para llegar igual a un sector más reaccionario. Sí. Es inevitable que al final alguno... Bueno, pero también no olvidemos. Nos dirigimos a 47 millones de españoles y no a ningún colectivo en concreto. No a ningún... Tratamos de ser útiles y aportar unos objetivos de comunicación, pues oye, muy claros, ¿no? La prevención, la concienciación, la utilidad, la información y no decir, oye, queremos contentar a técnicos, a un colectivo determinado, a lo que sea. Debemos entender que no puede gustar al 100%, pero sí al 99%, que es muy importante. Hay gente que yo creo que puede estar confundiendo esta cuenta igual con el 0,91. Es que, de hecho, a veces hacemos esa labor sin querer, pero procuramos no alimentar ese error. Procuramos no alimentar ese error porque, por muchos motivos, nos vemos obligados a decir, oye, mucho más eficaz el 0,91. Eficaz, fiable, inteligente, seguro, por favor, llama siempre al 0,91. Bueno, hay compañeros especializados que van a gestionar esa crisis, ese momento tan importante, en 20 minutos. Cuando lleguen 20 minutos, estarán 4 o 5 minutos en llegar a donde estés, desde cuando tú llames. Pero claro, que te van a resolver esos 20 minutos tan importantes de utilidad mucho mejor desde el 0,91. No lo dejes en manos de las redes sociales, ¿vale? Eres tú quien está gestionando este equipo, pero ¿cuánta gente tenéis trabajando en...? Hombre, lo más importante es que haya 8 personas capacitadas en la Policía Nacional, que están preparadas para gestionar las redes sociales de la Policía Nacional. Cuantas menos manos, mejor. Cuantas menos menos manos, mucho mejor. ¿Y la gente con la que estáis trabajando son gente que, como tú, viene del mundo del marketing o estáis trabajando con funcionarios? Son policías, tengo por aquí a alguna compañera, son policías, son licenciados en distintas carreras del área de Humanidades y tienen experiencia en comunicación, están en labores de comunicación en el gabinete de prensa. A la vez tienen la labor, todos los déficits que puedo tener yo en cuanto al tema policial, los aportan ellos, que es muy importante también. Porque aparte de una asistencia, utilicéis, imagino, herramientas de marketing, pero también necesitáis tener un conocimiento del funcionamiento de la policía. La verdad es que herramientas de marketing, si te digo la verdad, no tenemos. No tenemos, tenemos las más básicas. Lo más importante, tenemos la herramienta más potente que es los ciudadanos. Y luego el afán, el objetivo de ser útil. Esas son nuestras herramientas más útiles. Los ciudadanos, el objetivo de ser útil y ya lo demás, pues la policía, ciudadanos, lo hace todo solo. Luego herramientas, pues no tenemos ninguna de pago. Utilizamos ahora una, Social Pro, que está muy bien, para saber el número de impactos, pero nada más. Pero todo lo demás, pues nos volcamos en servir al ciudadano, en aportar utilidad. ¿Y qué sistemas de seguridad utilizáis? Porque no quedaría otra que hackearan la cuenta de la policía. Hombre, utilizamos una serie de medidas de seguridad, como es reforzar especialmente la seguridad de la cuenta, de los dispositivos en los que están. Evitamos así malas tentaciones. Decimos, oye, pues, ¿cómo lo hacemos? Vamos a evitar cuando hay el acceso a cualquier cuenta. Siempre recomendamos a la gente, por favor, sea inteligente, cambia la contraseña de forma periódica, ponla muy fuerte. Evita accesos no autorizados. No es fornox, ¿vale? Tampoco. Pero sí cumplimos al máximo, extremamos las medidas de seguridad. Pero tampoco sería el fin del mundo. Hombre, ahora con Twitter Alerts, sí, ¿no? Pero yo siempre soy muy prudente, soy muy responsable en el uso de esa cuenta. Vamos, que si ahora pasara una consultoría, una asesoría, ¿pasaríais con nota? Yo confío en que sí. Yo confío en que dijeran, oye, el proceso, te doy el ISO guay, seguro. Yo creo que sí. ¿Y ya a largo plazo, tú crees que realmente este éxito se va a mantener o que es una cosa actual de un día? Hombre, yo sobre todo lo que tengo clarísimo es que yo no sé si vamos a estar en redes sociales, si van a seguir las redes sociales, ¿qué va a ser? Lo que tengo clarísimo es que la policía va a seguir aportando esa vocación de servicio, esa vocación de utilidad, esa vocación de atención al ciudadano y esa vocación de orientada a ayudar a la gente, a las personas, y con distintos canales de comunicación, bien sea en la calle, bien sea a través de nuevas tecnologías, donde sea, la policía va a seguir existiendo, va a tener esas utilidades. Las redes sociales, buena pregunta, evolucionarán, bajarán, serán a través de servicios más móviles, probablemente, pero la policía va a seguir estando ahí y va a tener la necesidad y la imperiosa, no necesidad, pero sí deseo de estar ahí atendiendo y ayudando al ciudadano. Tú ahora, si, por ejemplo, pudieras decir qué le pedirías al futuro de esta cuenta, como la querrías ver dentro de un año, ¿qué pedirías? Pues pediría, lo cuantitativo me da igual, y muy importante, lo cualitativo. Me encantaría llegar y decirte, oye, que mira, todo lo que hemos hecho en este año de ayudar a los ciudadanos, de ayudar a los objetivos de comunicación de la policía y a los operativos, que también somos líderes mundiales en resultados operativos a través de las redes sociales. Me encantaría poder decir, oye, todo esto es lo que hemos conseguido en un año, de aportar, de ayudar, de ser útil a los objetivos de comunicación, pero al ciudadano en definitiva.